Durante la noche del domingo todos estuvimos al pendiente de los premios Oscar luego de que Will Smith golpeara al comediante Chris Rock por un chiste hacía su esposa y momento después el actor se disculpó frente a las cámaras. Luego del golpe que propinó Will Smith a Chris Rock acerca de la calvicie de su esposa, el actor ganó el premio Oscar como el mejor actor y dio un discurso. Siempre seré defensor de mi familia, como mi personaje Richard, dijo Will Smith y agregó que en la industria están normalizados los chistes. Las bromas y las ofensas donde tienen que poner su mejor cara, agregando que eso es algo que está mal y espera que la academia lo vuelva a invitar, mencionó el actor con lágrimas entre los ojos. Will Smith dijo que se sintió como el protector de muchos, incluido de su esposa Hada Pinkett Smith, después de que Chris Rock hiciera una broma por su apariencia que no le cayó bien. De acuerdo con el vídeo difundido en Facebook de Memo Aponte Mil, el actor Will Smith mencionó que el honor de su esposa valía mucho más que recibir la nominación de los Oscar. Richard Williams fue un feroz defensor de su familia, mencionó Will Smith al comenzar su discurso de aceptación. Posteriormente se disculpó con muchas personas, entre ellas las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, las hijas de Richard Williams, sin embargo no mencionó al comediante Chris Rock una disculpa. Chris Rock señaló la cabeza rapada de Hada Pinkett Smith y dijo, Hada, te amo. Hey Jane 2, no puedo esperar a verlo, ¿de acuerdo? Dijo el comediante haciendo referencia a la película de 1997G donde la actriz, Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar al personaje. Sin embargo, Hada Pinkett Smith reveló en el año 2018 que le diagnosticaron alopecia, perdida de cabello, y es algo que le ha afectado, siendo un tema sensible para ella. Will Smith no tomó bien que se burlaran de su esposa por lo que molestó se subió al escenario y le dio un golpe a Chris Rock con la palma abierta. Usuarios de redes sociales debatieron acerca del comportamiento de Will Smith por reaccionar de manera violenta, y otros justificaron su golpe por defender el honor de su esposa. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.